¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Párolo! ¡Ándole! ¡Ándole! Hoy no me levanto, lo tengo muy claro Tiene sus ventajas estar en el paro Paso de pegarme otro madrugón Para ver si encuentro una colocación Leo los papeles buscando un currele No me quedo en casa mirando la tele Le he vendido oscoba, galletas y medias Seguras bebidas y hasta enciclopedias Me paso la vida haciendo champuzas Y nunca me paga toda esa gentuza Y ya me he cansado de hacer tanto el primo Hoy no me levanto porque me deprimo Ya estoy harto de ser un esclavo Cuando hay tanta gente que no dan y clavos Y que se lo montan de estafa y chanchullo Y viven a costa de tanto capullo Yo a vivir, yo a vivir, yo a vivir del rap Yo a vivir, yo a vivir, yo a vivir del rap Yo a vivir, yo a vivir del rap Yo a vivir, yo a vivir, yo a vivir del rap Yo hacía los repartos en una pizzería Trabajaba de noche y trabajaba de día Corría como un loco con la motocicleta Para ganar 50.000 cochinas pesetas Dejé el oficio porque estaba hasta el gorro Le dejé de la moto y dije ya no corro No merece la pena, sufrí tanto apuro Ni jugarse la vida pa' cobrar todo duro Y por ver si encontraba algún trabajo fijo Ocurre de camarero con paz muy fijo Todo era de vanguardia, todo era de diseño Todo menos la paga como le dije al dueño Me puso en la calle y me llamó pringao Le di un viaje y le gané por cao Que a mi nadie me grita, que a mi nadie me calla Que yo soy un artista que siempre da la falla Yo vivir, yo vivir, yo vivir del rap Yo vivir, yo vivir, yo vivir del rap Hoy no me levanto, me quedo en la cama Y espero a que venga a buscarme la fama A ver si descubren que tengo talento Pa' vivir del arte, del rap y del cuento Que en cuanto me graben un disco compacto Yo voy a dejarle como estupefato Yo soy un artista y voy a triunfar Y el que me descubra se puede forrar Pero hoy me declaro en cuelga de cama Que yo no voy a quitarme el pijama No estoy para nadie, que no me molesten Que quiero alejarme de toda esa peste Que quiero descanso, que voy a pensar Cuál es el camino que voy a tomar Que necesito unas horas tranquilas Que mañana quiero ponerme las pilas Y me voy a grabar la maqueta Y a triunfar de una forma completa A triunfar con el rap Y a vivir a volar Y a ligar con la paz Y a vivir a toplar Dobibir, dobibir, dobibir del rap 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 ¡Gracias!